¡Cumbia! Solo un récord ¡Cumbia desde Nueva York! ¡Vamos a bailar una cumbia desde Nueva York, señor! ¡Cumbia el padre del estilo! ¡Vamos a bailar, dice! ¡No quiero moto ni mucho menos choca! ¡Quiero un segundo para mi patota! ¡Gorro Buenavisa y el famoso tozo! ¡El huishito de Doble Miguel, famoso a Golaza! ¡Azamón de B! ¡Los de Islahuaca en las cámaras! ¡Que se filman son las Santa Cruz Locos! ¡Niños sin barrio, Fuerza C! ¡A la Fuerza C calabada maldita! ¡Caballeros negros! ¡Llegaron desde el barrio Cause Forever! ¡Llegaron! ¡Corro Buenavista! ¡Aquí en donde quiera rifando! ¡Pal famoso tozo y el huishito mix! ¡En dos horas y en dos horas! ¡Llegaron desde el tren! 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 ¡La Wwellán desde el tren! ¡Llegaron desde los monstros! ¡Lla Superbanda maldita! ¡Loto Chola y Palmeiros! ¡GOMIS 13! Un ex muy bicontinental Y ahora sí, Kubala, échate las frases locas Dale Motona, Tlacuicale, de Chinatla, Puebla, Sahue El Gasper y el Cusito Y ahí el Chomo, la banda de millones de americanos ¡Vamos, Sierra! ¡Divan Cantor! ¡Corre que corre, vuela que vuela! La organización travieso forever, aunque le suena Para el famoso gato allí en California Para la organización Palmeros Chica Palmer Siempre como siempre Vamos a bailar una cumbia desde la ciudad de Nueva York Y eso es para que los trenes El monstruo de los sonidos de México Para el Sonrix y el Kiwi El Moreno donde se cate roba, donde se baila y se goza Estamos donde estamos, desde arriba lo miramos Com forever nos llamamos Mándame Desde el barrio de donde madre llegaron Com forever Morros Buenavise y el Borrego Echan y el Miki Subtú Ya venimos, nos reportamos, ojos rojos nos llamamos La banda del barrio primero, CBP Canalito Subt, Calle San José del Ciro Fíjate las frases locas Suéltala Suéltala Continental Estélico Botonat, la huicale Enchinat, la Puebla Sabroso Sanorecito, pueblo nuevo, mano con que simpáticos Niños serios, pequeños están Salud a Malomaruchos 13 El famoso Calamis El Chuy Paquito Bryan y el Pablito El representante de los sonidos en la libertad Vamos a bailar Sabos Records Desde Nueva York Que bonita iluminación La iluminación del sonido Caribe Sonido Riga, mi compadre Pa' mi canal de Pincho y Guasaguachito De su canal el Bocho Y la manía tiquita No forever El famoso Chani la van a desear La agonizando ya se va Somos como las hojas de los árboles algún día Cairemos pero mientras eso no pasa siempre riparemos Canalitos, escayan, el giro, la bella Y mi carnala Mira que ya se va Chavitos en la cuatro y el famoso Ralo Póngame la voz demoníaca Ya se la pelaron Nosotros ponemos esas mamadas La banda del barrio oscuro Disco móvil Santa Fe, vera y el pavo Yeah, that's that cumbia troll right there Ya se va Podemos tocar huepas Pero que se perro Se perro Se perro Se perro Se perro Se perro Se perro